En el vídeo de hoy vamos a estudiar el problema de calcular la sucesión creciente de los números con todos sus dígitos primos. Veamos, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, siempre cogemos, hay que definir la función número con dígitos primos, ¿y qué es lo que dice? Bueno, pues los primeros, los que tienen un dígito, 2, 3, 5, 7, después dos dígitos primos. Bueno, pues el primero, como el primer número primo es el 2, el primero que tiene dígitos primos el 22, el 23, el 25, el 27, en fin, con tres dígitos, pues el primero que tiene tres dígitos primos en los 222, el 223 y así sucesivamente. En fin, la sucesión, la definición debe de ser lo suficientemente eficiente como para poder calcular en menos de tres segundos cuál es el número que ocupa la posición 10 millones dentro de la sucesión. Bien, pues vamos a empezar con la primera definición, que no va a ser la más eficiente, pero lo que vamos a pretender con esta definición es que sea exactamente o muy próxima a la definición natural, a la definición el lenguaje natural. Entonces, la sucesión va a ser una lista de números n y los números que hacemos. Bueno, pues voy a considerar todos los números naturales a partir del 2, en fin, el primer número primo. Estos son todos los números naturales a partir del 2. Y ahora le pongo una condición. ¿Qué condición tiene que cumplir? Pues la condición que tiene que cumplir es que todos los dígitos sean primos. Eso lo pongo en una función auxiliar que le voy a llamar dígitos primos. Que n tiene que tener todos los dígitos primos. Por supuesto hay que definir la función dígitos primos. Es una función que coge un número entero y me lo va a devolver un booleano. Y, ¿qué quiere decir que los dígitos sean primos? Bien, ¿cuáles son los únicos dígitos primos que hay? 2, 3, 5, 7. Pues entonces los dígitos de n tiene que ser un subconjunto de 2, 3, 5, 7. Bueno, pues aquí defino subconjunto los dígitos de n del 2, 3, 5, 7. Bien. Ahora me dice que tengo que definir quién es dígitos y quién es subconjunto. Bien, voy a definir dígitos. Es una función que coge un entero y me va a devolver una lista, bueno, de enteros pequeños n, pues al fin de cuentas. Bien, pues los dígitos del número n, pues lo que hacemos es, en fin, cogemos la cadena de número de n, y lo que tengo que hacer es, cada uno de esos dígitos, de n, pues cada uno de los dígitos de n, voy a transformarlo en número real. Faltará. Bueno, y subconjunto, bueno, pues subconjunto en principio, ya lo puedo definir en un predicado, en fin, donde yo tengo que tener un predicado de igualdad, que se cumpla la igualdad entre los elementos, me dan dos conjuntos y tenemos que devolver un boleano diciendo si el primero es subconjunto del segundo o no. bien, y ¿cómo lo podemos definir? Bueno, podemos definir por recursión, por recursión, también no lo podía hacer por recursión, subconjunto xs de ys. ¿Qué se tiene que cumplir? Pues que todos los elementos del primero pertenezcan al segundo. Bueno, la forma de hacerlo sería que x pertenece a ys tal que x es cualquiera de los elementos de xs. Bueno, pues ya tenemos definida la función. Vamos a comprobar, en fin, las auxiliares, dígitos del 325, el 325, el subconjunto, el subconjunto, el mismo, 325, 2 de 1 que sea, el 275, por ejemplo. Aunque el 2 en el primero aparece 2 veces. Sí, 2, 7, 3. Pues 2. Y con eso, bueno, pues ya vamos a ver que podemos calcular los 22 primeros números con sus enteros dígitos. En fin, con la primera definición, evidentemente, que es la que hemos hecho. Bueno, ahí la tenemos, 2, 3, 5, 22, 23, 25, 27, en fin, hasta el 223. Por supuesto, no lo voy a intentar, que con esta definición no somos capaces de calcular el segundo ejemplo. Bien, pero detrás de una primera solución, pues vamos a ver cómo la podemos simplificar. La idea es escribir la definición de una forma más corta. A ver, vamos a empezar a simplificar. Bueno, quito todo esto. Esta va a ser la segunda definición. Cambio el 1 por el 2. Y ahora, en lugar de dígitos primos, eso es, en lugar de usar comprensión, mejor dicho, podemos usar orden superior, porque lo que estoy es filtrando. Entonces, filtro con esta propiedad. Filtro con esta propiedad. Bueno, veis que la segunda, filtrar con la propiedad dígitos primos, la lista. Vamos a comprobar que con la segunda, bueno, pues también nos da el mismo resultado. Bueno, pero en lugar de hacerlo uno a uno, vamos a, con un ejemplo, vamos a establecer la equivalencia entre, vamos a ver, equivalencia entre números con dígitos primos. Bien, vamos a establecer la propiedad. Tiene que ser un número, evidentemente, un número positivo, en fin, mayor que cero, seguro. Entonces, positivo, bueno, en realidad, voy a coger no negativo, porque lo que voy a coger es el índice. No negativo entero. Y me va a devolver un booleano. Y lo del no negativo es para que sea mayor o igual que cero, el índice. No negativo entero. Y lo que quiero ver es que en la posición enécima, en las dos definiciones, tengo el mismo valor. Número con dígitos primos, la primera definición, en la posición n, es igual a número con dígitos primos, en la posición n, con la segunda definición. Bien, lo que aquí, el aviso que aparece es porque tengo que importar, para poder usarlo, tengo que importar la librería de QuickCheck. Bueno, Control-C, Control-Z, y vamos a hacer la comprobación. QuickCheck, la propiedad de los números b. Y, pues, ha pasado las 100 pruebas y no ha encontrado ningún contraejemplo. Bien, también vamos a preocuparnos por la eficiencia. Vamos a irlo haciendo. Pero bueno, antes de meterme con la eficiencia, voy a seguir con la simplificación. Mirad, vamos a ver. Aquí estoy usando filtro y dígitos primos, pero dígitos primos, dígitos primos, es que sea subconjunto, los dígitos de n, de, de, el 235. Pero, esto lo podría escribir como, vamos a, en fin, las líneas aquí, para hacer toda la simplificación. Le voy a llamar, a todas las funciones, le voy a poner un 2 para no tener conflicto, subconjunto 2, dígitos 2, dígitos 2, dígitos 2, subconjunto 2, todo, con 2. Y dígitos primos, 2. De vez en cuando voy a comprobar que no me estoy equivocando. Bien, y lo que digo, que sea subconjunto, aquí, que sea subconjunto, lo que le estoy diciendo es que todos los elementos de la primera pertenezcan a la segunda. Luego, esto lo podría definir de esta forma. Todos los elementos de xs, todos los elementos de xs, cumplen una propiedad. ¿Y qué propiedad es la que tienen que cumplir? Que pertenecen a xs. Bueno, he hecho la transformación y voy a comprobar, sigue funcionando. Bien, y ahora, lo que quiero es que sea subconjunto de los dígitos. Bueno, pero para... Y en dígitos lo tengo que pasar. Luego, ¿aquí para qué lo quiero pasar? En realidad, lo que quiero es que todos los elementos... Voy a hacer ahora la simplificación más grande. Todos los elementos de... Todos los elementos de enseña n, aquí, en lugar de dígitos n... Y ahora, esto tendría que ser subconjunto del 2, 3, 5, 7. Seguimos simplificando. Que sea subconjunto... El show n, que es la cadena que representa... Pues, todos esos números tendrán que ser subconjunto... Vamos a ver... Sigue funcionando bien. Y ahora, si aquí he puesto subconjunto, subconjunto que todos pertenecen... Luego, en lugar de subconjunto 2, ¿qué es lo que voy a poner? Pues, que todos los elementos... Que todos los elementos de show n tienen que pertenecer a la cadena... Esto sería esto de aquí... Todos los elementos de show n tienen que pertenecer a la cadena 2, 3, 5, 7. Vamos a ver... Que sigue funcionando. Bien. Y ahora, ya está funcionando. Ya el dígito no me hace falta... Y el subconjunto tampoco, porque no lo estoy usando. Vamos... Simplificando la definición. Y ahora, vamos a ver... ¿Yo qué estoy haciendo? Bueno, voy a seguir simplificando. Este argumento n lo puedo quitar, porque esto es lo mismo... Que... All... Compuesta con show... Aplicado a n. Esto es lo mismo que con composición de funciones... Vale. Esto es lo mismo. Vamos a comprobar que sigue funcionando. Vale. Y ahora, el argumento n lo puedo quitar. Bien. Con lo que la definición... Ya me ha quedado que la definición de dígitos primos es esto solo. Bueno, pues, en lugar de darle un nombre... La pongo aquí. Ahora ya esto me sobra. Vamos a ver... Vamos a comprobar que sigue siendo equivalente. Y lo es. Y si comparamos las dos definiciones... Bueno... Está claro que la segunda definición, que es de una línea, es mucho más corta que la primera. Es equivalente. Y ahora sí, vamos a hacer lo de la eficiencia. Entonces, el haberlo reducido tanto, ¿habremos perdido eficiencia? Bueno, vamos a comprobarlo y lo voy a hacer... Bueno, pues no, con un número... Con un gamo alto, no. Por ejemplo, con el 5.000. Control-C, control-L, control-C, control-Z. Activo las estadísticas y lo que voy a calcular es números con dígitos primos 1. Bueno, el que está en el lugar 5.000, con la primera definición. Está tardando un poco. 3.51. Y con la segunda definición, 0.36. Entonces, ¿qué más queremos? Si la definición es más corta y más rápida, pues nos olvidamos de la primera y nos quedamos con la segunda. Es decir, que las simplificaciones, no solo hemos acortado la definición, sino encima la hemos mejorado su eficiencia. Bien. Pero bueno, con la segunda, ¿podremos calcular el tiempo? ¿Podremos calcular el ejemplo que nos dan? ¿El de 10 elevado a 7? Bueno, no voy a ser tan pretencioso. Voy a empezar con la segunda por 10 elevado a 4. Tenéis una idea del tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en calcular el que está en la posición 10 a la cuarta? 1.20. El que está en la posición 10 a la quinta. Se lo está pensando. Vemos que está tardando mucho. Aborto el cálculo. Y lo dejamos tal como estaba diciendo. Ha llegado a 10 a la cuarta, pero a la séptima no va a llegar. Bueno, y si no lo podemos calcular con la segunda, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues buscar otra vía de demostración. Bien. Y una cosa frecuente en los problemas es la búsqueda de algún patrón. Veamos. Aquí vamos a considerar dos patrones. Vamos a fijarnos en el primer patrón. La primera definición es mala. Efectivamente, muy mala. Pero nos permite calcular, yo que sé, los 60 primeros términos de la sucesión. Coge los 60 primeros términos de números con dígitos primos con la primera definición. Bueno, es que aunque sea mala, los 60 lo calcula bien. ¿Y qué interés tiene calcular los 60? Hombre, pues vamos a pensar. Ahora, lo dejo aquí de momento, vamos a pensar una tercera solución. Pero para la tercera definición, la dejo de momento indefinida, le voy a fijar en qué patrón sigue los números. Mirad, los cuatro primeros están claros. Dos, tres, cinco, siete. Pero, ¿cómo tengo los cuatro siguientes? Pues, si me fijo en el dos, al dos que le pongo, ponerle detrás el dos, ponerle detrás el tres o ponerle detrás el cinco o el siete. Y ya tendría estos cuatro elementos. Lo siguiente, repito la jugada, porque empezando en el tres y poniéndole detrás dos, tres, cinco, siete. El siguiente, lo mismo. Empiezo con el cinco y ¿qué le pongo detrás? ¿Qué empiezo por el cinco? Pues, voy por aquí, ¿qué le pongo por detrás? El tres, cinco, siete. El siguiente elemento de la asociación, ¿quién era? El siete, este de aquí. Y le pongo por detrás el tres, cinco, siete. Pero, ¿el siguiente quién es? El veintidós. Y detrás del veintidós hago lo mismo. Le pongo por detrás el dos, el tres, el cinco y el siete. Con el siguiente, lo mismo. Con el siguiente, con el veinticinco, le pongo por detrás dos, tres, cinco, siete. Con el veintisiete, que es el siguiente, le pongo por detrás el dos, bueno. En fin, aquí, por no seguir, le voy a poner punto suspensivo. ¿Está claro el patrón o no? Empezamos con el dos, tres, cinco, siete. Eso no hay duda, esos son los cuatro primeros elementos. Y después, ¿qué es lo que hago? Poner, coger esos elementos, en fin, empiezo. Dos, tres, cinco, siete. Ese es el principio. Y después, pues, coger un elemento y ponerle por detrás el dos, tres, cinco, siete. Es decir, coger un elemento n y ponerle por detrás un dígito. ¿Qué es eso de ponerle por detrás? Pues multiplicar el número por diez y sumarle el dígito. ¿El número de dónde lo cojo? El número lo cojo de la sucesión de números con dígito tres. Y el dígito, ¿de dónde lo cojo? El dígito lo cojo, ¿qué es lo que le añado por detrás? El dos, tres, cinco, siete. Bueno, esta sería la tercera definición. Que usando ese patrón, mirad, que la primera es genera y coge. Que es casi fuerza bruta y esta es construye. Evidentemente, la tercera deberá de ser más eficiente. Pero bueno, antes de ver la eficiencia, vamos a ver que se mantiene la equivalencia. Todas son iguales con la primera, con la segunda y con la tercera. Aquí, la tercera. Me dice que hay un error porque esto no es un corchete, sino que es un paréntesis. Bien, pues vamos a comprobar con Quicheck que las tres definiciones son equivalentes. Lo somos. Y ahora vamos a ver la eficiencia. Bueno, con el 5.000 poco vamos a mejorar porque la teníamos en 0.36. Poco margen de maniobra nos queda. Pero bueno, aunque queda poco, nos lo ha bajado a 0.02. Así que la tercera, efectivamente, era mejor que las definiciones anteriores. Bien, pero 0.36, 0.02 son números muy chicos para hacernos una idea. Vamos a coger números mayores, yo que sé. Vamos a coger en lugar de, bueno, como hice antes, 10 a la quinta con la segunda. Ah, no, sí, ese fue el que no calculó. Cuidado, 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 lo cargo para no, para que no esté en memoria. 10 a la cuarta. 1.55 con la segunda. Con la tercera, 0.02. En fin, que la tercera es muchísimo más rápida que la segunda. Bien, pues ya hemos conseguido mejorar la definición. Pero comenté que íbamos a observar dos patrones. Aquí esta ha sido la tercera. Y la cuarta solución me voy a fijar en otro patrón. Vamos a hacer la cuarta. Cambio el 3 por el 4. El 3 por el 4. El 3 por el 4. Y este lo dejo sin definición. Bueno, y lo que decía, voy a coger otra vez lo del cálculo con la primera. Y me voy a fijar en otro patrón. Y el patrón, en lugar de ir número a número, voy a ir por bloque. Mirad, el primer bloque, el primer paso son los que tienen un dígito, números con un dígito. 2, 3, 5, 7. Segundo bloque, los que tienen dos dígitos. Tercer bloque, los que tienen tres dígitos. Bueno, aquí sería, bueno, voy a poner por aquí ya punto suspensivo. Bien, pero vamos a ver, ¿cómo he pasado del primer bloque al segundo? Pues esto lo puedo ver como he puesto delante de cada uno de los que tenía aquí el 2. Y tengo todo esto. He puesto, y digo poner por delante, porque es más eficiente añadir los elementos por el principio que por el final. Poner el 3, poner el 5 o poner el 7. Y eso ya me ha obtenido todos estos bloques. Y ahora con este segundo bloque, que son los números que tienen dos dígitos, repito la jugada. A todos estos le pongo por delante el 2. En fin, he quitado antes de tiempo, venía aquí abajo. Después del 2, 7, 7. El 2, 7, 7 está aquí. Vendrían estos. Porque después del 2, de poner, mirad, esto de aquí. Voy a poner así, aunque no. Después, esta línea de aquí, ¿cómo la he obtenido? Poniendo delante de los elementos de la segunda línea, el 2. La siguiente, poniendo por delante de los de la segunda línea, el 3. Y así sucesivamente, pongo 2, 3, 5, 7. Luego, es poner por delante. Bien. Entonces, eso de pasar del número de un dígito a los de dos dígitos, a los de tres dígitos, lo que vamos a hacer es como el siguiente. Es decir, la idea es, empiezo con los de un dígito. Después, los de los dos, los de dos dígitos. Después, los de tres dígitos. Después. Bueno, eso de los de después es iterar la función que pasa, los de un dígito a los de dos dígitos. Y esa función que voy a decir iterar, es lo que voy a empezar definiendo como la función siguiente. Bueno, voy a poner aquí por la definición. El siguiente de una fila, pensad que esto es la lista que tiene n dígitos. Y voy a pasar a n más un dígito. Esta es la lista y me va a dar también otra lista. Bien, y lo que hace el siguiente es poner delante el 2, 3, 5, 7. Bueno, entonces, lo que va a ser es poner por delante. Lo voy a dejar todavía indefinido. Para ir, poner por delante y pegando los 2, 3, 5, 7. Bueno, pues voy a definir la función pega. La función pegar, o pega, que coge un entero. Un entero pequeño y un entero grande. Y lo que va a hacer es ponerlo al principio. Pega el dígito D delante del número N. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es pasar el entero al dígito, el entero a dígito, el entero D, y pegarlo con el entero a dígito, y lo tiene que pegar al principio de él. O N, ta, ta, ta. Pero, la función entero a dígito dice que no está definida, y es que esa función, para poderla usar, tengo que importar la librería data.chart, la librería de caracteres, y ahí la función entero a dígito. Bien, vamos a ver. Ya tengo la función pegar. Vamos a ver. A ver. Me está diciendo. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me está advirtiendo? Ah, claro, pega, coge un entero, un entero, y falta el resultado. Es un entero, hombre. Después de pegar. Vale. Me ayuda a los de los tipos para corregir. Bien. Vamos a ver. Él pega lo que hacen. Cuando yo le digo pega, el número 3 delante del número 257. El 257. Vale. 3.257. Y el siguiente, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es pegar delante de cada uno. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es pegar, pero cada uno de los dígitos 2, 3, 5, 7. Entonces, tiene, pega siguiente de una lista XS. Entonces, pega el dígito D delante de N, donde N es un elemento. Pega delante de, lo voy a llamar NS, para que así, me da una lista de números. Pega más pega D, pega el D, donde D es uno de los números 2, 3, 5, 7. ¿Vale? 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 Yo creo que sean todos, la lista de todos, esta es la lista de todos los que tienen 2. ¿Vale? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tengo es que concatenar todas esas listas. ¿Veis? Ya está en una única lista. Luego, aquí lo que necesito es concat. Bien, ya nos estamos acercando. Voy a quitar la estadística. Entonces, si ahora digo, siguiente de 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 son los que tienen un dígito. Salen los que tienen dos. Pero si repito la jugada, el siguiente del anterior. ¿Qué me van a salir? Lo que me van a salir es los que tienen tres dígitos, porque delante de cada uno va a añadirle el 2, después el 3, después el 5, después el 7. El siguiente. Ya lo tengo aquí. Con lo que único que tengo que hacer es y concatenando. Pero otra vez, aquí, eso de el y concatenando, comento el tipo, el y concatenando, pues eso simplemente itera el siguiente empezando en el 2, 3, 5, 7. Bien, y esto casi es la definición. A ver qué dice aquí. Siguiente. Siguiente. Iterate. Abre. Sí. Itera la función siguiente. Aquí hay una ratilla. Este paréntesis me hace falta. Itera la función siguiente. Empieza el 2, 3, 5, 7. Itera. Esto es. Esto es, va a dar mucho. Bueno, te voy a decir que coja los tres primeros de números con dígitos la cuarta. Coge los tres primeros. Bueno, pues aquí tendría, veis, con uno, para que se vea más claro, le pongo map m print. Veis, ha salido con uno, con dos dígitos, con tres dígitos, en fin. Bueno, pero, me quedo aquí, es otra vez lista de listas, para que quede en una única lista, que es lo que tengo que hacer, otra vez concatenar. Bueno, vamos a repetir el ejemplo. Aquí. Ya hemos cogido los sesenta primeros números con el primero. Con el primero. Voy a cogerlo con la cuarta. Bueno, y vemos que da lo mismo, hasta el 537. Pero, en fin, por garantizar que la definición sigue siendo equivalente, vamos a hacerlo con QuickCheck. Control-R, QuickCheck. Vamos a comprobarlo. Vale, es equivalente. Y antes de meterme en la eficiencia, en la cuestión de la eficiencia, voy a repasar la definición. A ver, ¿podría simplificarla? ¿Podría simplificar esta cuarta definición? A ver, yo estoy pegando, ¿de acuerdo? Pero estoy pegando, y al pegar, cojo el dígito, y el dígito después lo transformo en carácter, y después lo pego. Bueno, ¿para qué voy a hacer todas esas transformaciones? Entonces, en lugar de coger el dígito como número, lo voy a coger como carácter. Dos, tres, cinco, siete. Y ahora, esto ya no necesita, esto ya no es un entero, esto ya es un carácter. Entonces, ya no lo tengo que pasar a entero, sino que va a estar con d. Pues d es un número. Bien. Ahora me va a decir que la primera, a ver, control C, control L, me dice que la importación de la librería de caracteres ya no la estoy usando. Bueno, ahora la abro, pero antes, voy a comprobar que la definición es increíble. Bueno, voy a hacerle caso al aviso, y esta librería ya la he usado, en fin, en aquella definición, pero ahora ya no la necesito. Bien. Ya tenemos la definición, y podría simplificar. Bueno, sí, se podría seguir simplificando, pero no me voy a, no voy a seguir dándole mucho más opciones, pero también aquí podría trabajar simplemente a nivel de cadena, porque aquí hacerlo todo a nivel de cadena, pero no lo voy a hacer. Ya sé que es equivalente, y lo único es comprobar, lo último que vamos a hacer, es comprobar la, comprobar la eficiencia. La tercera estaba en 002, difícilmente vamos a mejorar la tercera, pero con no haberla empeorado demasiado, sería suficiente. Vamos a ver qué pasa, tengo que volver a activar las estadísticas, y vamos a ver, 002. Es decir que, para 10.000, el tiempo es el mismo, pero vamos a ver, el problema, el segundo ejemplo, el reto era más grande, el reto era llegar hasta 10 elevado a 7. Bueno, pues vamos con el reto. Entonces, con la tercera podré llegar al reto, al 10 elevado a 7. Bueno, habrá que darle tiempo, pero ha llegado, 4.18. Y con la cuarta llegará al reto, 1.33. Es decir, llega el reto, y mucho más rápida. Esta es nuestra mejor solución. Mejor es la definición más eficiente. Mirad, que si hacemos un repaso a las definiciones, la primera era muy a bajo nivel, dígitos subconjuntos y muy poco eficiente. La segunda era muy corta, solo orden superior, era la más corta de las definiciones. La tercera, la tercera era, las tres primeras eran generar y seleccionar. La tercera ya era con el patrón directamente general. Y la cuarta, que ha sido la última, bueno, pues ha sido con el segundo patrón, que es mucho más rápido. Pues vamos números de un dígito, de dos dígitos, de tres dígitos. Pues muy bien, con eso terminamos el vídeo de hoy y eso es todo por ahora.